Normalmente el esfuerzo educativo se dirige para enfrentar los desafíos del futuro. Tratamos de dar seguridad, o si quieren, certidumbre. Y ahora la única certidumbre que tenemos es que después de obtener el título, a los cuatro años, lo que dice el título puede ser perfectamente obsoleto. Podríamos ofrecer preparar a la gente para la incertidumbre con la que va a vivir. El que recibe esa educación y ese título, pero no ha practicado en ningún momento cómo transformar ese título en oferta, sigue siendo un demandante de acuerdo con lo que dice el título, no un oferente. Nosotros no hemos complementado nuestros sistemas educativos nunca, combinando transmisión de conocimiento con entrenamiento para transformar conocimiento en oferta que nos añada valor a nosotros y a los demás. Además, sabemos que la velocidad de crucero de los cambios tecnológicos van a ser obsoletos, entre otras cosas, la pasión de latituditis. En esos cambios que no son evitables, volver a recuperar una cierta pasión por la formación humanística. Porque el homo tecnológico va a cambiar con la tecnología, pero el ser humano, con su condición, va a seguir siendo Seneca, Shakespeare, Cervantes. Y si somos capaces de aproximarnos a la condición humana, la desconcertante velocidad de crucero de los cambios será menos dramática. Por tanto, la pasión por la especialización tecnológica será mucho más frágil y menos eficiente si no nos ocupamos de que la condición del ser humano debe formar parte de nuestra educación, tanto en la fase puramente educativa como a lo largo de la vida. Gracias. Gracias.